En este nuevo episodio te muestro cómo obtener más realismo cuando uses assets y quieres combinarlo con tu landscape. A esto se le conoce como Blend Material y para eso usamos el Rhyme Time Virtual Texture, as su inglés está bravísimo. En la caja de descripción te voy a dejar un link para que puedas descargar esta carpeta con estos archivos necesarios y lo puedas utilizar también en tus proyectos, así de fácil y gratis. Así que espero que te sirva bastante este video y nada, considera suscribirte si te gusta el contenido. Ahora sí empecemos con el tutorial. He agrupado por carpetas para que sea fácil de encontrar lo que necesiten. Cuando lo descarguen encontrarán esta carpeta RBT. Aquí hay unos archivos que son de prueba, pero no lo usarán así que no pasa nada. Lo que sí usarán será lo que hay en estas carpetas. La carpeta MLandscape contiene el material configurado, si gustas lo puedes usar. Solo necesitas cambiar la textura o en todo caso copiar la parte que corresponde al RBT y pegarlo en tu propio material. En la carpeta M-Asset se encuentra el material que aplicarás al modelo que quieres que se combine con tu landscape. Por ejemplo una roca, un objeto, qué sé yo. De igual manera solo necesitas modificar la textura o copiar y pegar la parte que corresponde al RBT a tu nuevo material. Todo está configurado para que solo copies y pegues o si lo prefieres puedes modificarlos también, no hay ningún problema con eso. Yo he descargado algunos Megascans como demo y como ves se ve muy bien el resultado. Recuerda que después de haber aplicado el RBT a tu material tienes que crear una instancia del mismo material y tendrás estas nuevas opciones que podrás modificar y ajustar qué tanto quieres que se combinen. Como ejemplo voy a agregar un nuevo asset que no tiene el RBT incluido y lo voy a modificar. En la carpeta RBT busco la carpeta M-Asset y abro el material. Copio toda la parte que corresponde al RBT y lo pego en mi nuevo asset. Lo linkeo al material y lo guardo. Una vez aplicado solo basta con ir a la instancia del material y modificar los valores que corresponden para obtener un buen resultado. Recuerda que debes tener agregado dos RBT, uno es el material y el otro es la altura. En el Place Actor debes escribir Runtime y te aparecerá solamente una opción que es el Runtime Virtual Texture y lo arrastras a tu ventana. Si no te aparece es porque no está activado. Tienes que irte a Project Settings y activar Virtual Texture. Simplemente lo escribes ahí y ahí te va a aparecer Enable Virtual Texture. Espero que te sirva este video y recuerda suscribirte y si tienes alguna duda déjame en los comentarios y te respondo lo más pronto que pueda. Ya sabes, esto es gratuito, lo puedes descargar, ahí te voy a dejar en la caja de descripción. Utilízalo, modifícalo y nada, así que nos vemos el próximo episodio. Chau.